Palmira, buenas tardes. Las autoridades hasta el momento no han dado con el paradero del o los sospechosos del asesinato de estas personas que, según sus propios familiares, solo estaban reunidos para celebrar la vida. El tiroteo que devastó a la pequeña ciudad de Deville de unos 3.000 habitantes en Alabama, donde cuatro personas murieron y unas 28 resultaron heridas, hizo que el presidente Joe Biden nuevamente responsabilizara a los republicanos por no aprobar leyes contra el uso de armas de alto calibre. Entre otras cosas, a través de un comunicado cuestionó, ¿a qué ha llegado nuestra nación cuando los niños no pueden asistir a una fiesta de cumpleaños sin miedo? Cuando los padres tienen que preocuparse cada vez que sus hijos salen por la puerta de la escuela, al cine o al parque, las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos y los números están aumentando, no disminuyendo. Esto es indignante e inaceptable. Mientras tanto, toda una comunidad llora la pérdida de las víctimas que a tan corta edad vieron sus sueños truncados cuando el salón de fiesta para celebrar los dulces 16 se vio abruptamente interrumpido por una lluvia de disparos. Entre los fallecidos está el hermano de la festejada, un joven promesa del fútbol americano que recién había firmado una beca con la Universidad Estatal de Jacksonville y a quien su entrenador describió como un gran joven con un futuro brillante. De los casi 30 heridos, muchos fueron atendidos en la escena y otros más llevados en ambulancias a hospitales cercanos. Algunos siguen en condición crítica. La gobernadora de Alabama dijo en un Twitter que el crimen violento no tiene cabida en su estado. Durante las primeras 15 semanas del 2023 se han registrado 162 tiroteos masivos, lo que equivale a casi dos tiroteos por día. Lamentable la situación que estamos viviendo.